Buenas tardes Hello, good afternoon No, ningún afternoon y ningún hello No, no, ninguno Aquí tú hablas español Esto es un programa en español Aquí se habla español, aquí nosotros no ponemos letreritos Y tú te llamas Luna Your name is not Moon Okay Así que Luna Y me hablas español aquí Oye, no te hagas la cómica No lo hagas ¿De dónde tú eres? ¿De dónde eres? Háblame español Me hablas español Escúchame, si no hablas español, te vas Así que hablas español o te vas ¿Me estás entendiendo? Y no estoy jugando contigo A mí no me vas a hacer retos No me vas a hacer retos No me interesa Tus retos cochinos, estúpidos, idiota Tú sabes, el que habla dos idiomas se llama bilingüe El que habla tres le dicen trilingüe Tú sabes el que habla uno, como le dicen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!